Mira, ya la vas a bajar, que suba la escalera sola. Ya voy a pasar por cama, esta vez es puro. Vamos a pasar ahí. Vamos a pasar ahí, pues, vamos a pasar. Todas las cosas. Todas, 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 todas. Ya que me se va a bajar. Me viene bien como guada. Como de cabellos allá donde me sacaron ahí. Ay, sí, no, 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 no. Sí, es por aquí. Había papaloches, pero ya no hay. Ya va llegando. Ay. Vamos entrando lo que es a la tecampana. Esta es la entrada. Bueno, antes era así. Antes era de pura piedra. Piedra por aquí, piedra por acá. Y, pues, antes yo también quería subir. Se vi todas las carreras corriendo. Pero, bueno, nunca le llegaba ya hasta arriba. Siempre llegaba hasta abajo. Pero, bueno. Ah, pues, antes no estaba tan, sí. Ahora esto está. Le remadearon. Se va más mejor. Bueno, ya casi llegamos hasta el final. Oye, falta un poquito más. Vamos subiendo. Un poco agotado, pero vamos subiendo. Con energía. Ve, cheque ahí en descanso. Para descansar un rato. Y sigue subiendo. Y como ven. Aquí hay huevo. Hay más. Tomate. Esas escaleras hay más. Hay. Subimos por las escaleras. Aquí abajo está la... El otro camino. Sí. Hay más. Y, pues. Hemos llegado hasta arriba de la tecampana. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Lo que es ahí la tecampana. Siento que la se tocan en ese momento. Se escucha. De ese lado. Lo que es. Lo que es. De hecho que esta subida va a lo que es este de un parquecito. Ahorita. Si nos da tiempo vamos a subir a ese lado. Ahorita. Vamos a ver. De hecho aquí se ve. De arriba está el parquecito. Ahí estamos a ir para allá arriba. Vale. Más al rato van a aprender lo que es. Es foco. Para que se vea. Está bello oscuro. Así grabando más adelante. De hecho. Aquí está la leyenda. Es una leyenda azteca. De la tecampana. Si alguien le alcanza a leer. Pues yo casi no. Vimos. ¡Hermanas! Viendo. ¡Ay ya no me dejaron leer! Viendo. Subiendo. De hecho. Antes aquí era lo que era un comedor comunitario. Aquí venían a la cienaldía de Tirolopan. A consumir. Son los alimentos. De hecho bajo costo. Gracias comunitario. Dando la renancia. Es otra bajadita. Estamos a bajar lo que es la tecampana. En este momento. Aprovechando que no hay gente. Luego a veces siente la gente incómoda. Que lo estamos grabando. Pero bueno. En esta ocasión. Llegamos a lo que es. La famosísima tecampana. De aquí de Tirolopan. ¿Saben que qué? Qué bonito. De hecho. Qué bonito se ve desde aquí arriba. Me encanta. Me gusta. Esta. Paranámica. Que se ve desde aquí. Se ve bonito. Lo que es Tirolopan. Este es sabroso y bonito. De aquí se ve. De hecho me encanta. De aquí. Un bonito paisaje. Para decirles y mencionarles. No sé ustedes. Qué opinen de este. De este lugarcito. De aquí. Este de lo que es aquí. La famosísima tecampana. Pues deja ver si la puedo tocar. Porque dice. Si la tocan. Aquí los tenemos que. Han encantado. Bueno. Por ahí. Si somos hombres. Por ahí nos quedamos con una de aquí. De este lugar. Pero vamos a checar. Vamos a ver si podemos pasar. De momento. Ahí está un poco resbaloso. Aquí es la piedra. Pero vamos a ver. Vamos a subir. Un poco. Más. De hecho. He llegado aquí. A la piedra. Hasta la cima. De hecho. Nos encontramos con unas piedritas. Aquí está. Una piedra. Ahí está el toquecito. El toque. Mágico. De aquí. Lo que es de la tecampana. Y pues. Vamos a seguir bajando. Y chequenle de aquí. Qué es. Cómo se ve. Lo que es. Lo que se ve allá al fondo. Es la iglesia de. La Asunción. Santa María de la Asunción. Allá. De arriba. De aquí no se alcanza a ver. Lo que es la iglesia de Mexica. No se alcanza a ver. Pero. Vamos a tratar de acercarlos un poquito más. A la que se toma. Algo así. ¿Verdad? Ahí es. Lo que es ahí. La iglesia. De la Asunción de María. Al fondo. Lo que están viendo. Es el cerro del Chiquicuil. Así. Si le llaman aquí. Y pues. Bonito. Es bonito te lo gapan. Vamos a estar. Este de. Mandando más tomas hasta acá arriba. Este de. Tenemos que les esté gustando. Y vamos a seguir. Vamos a seguir grabando de otro lado. Ahorita me voy a bajar. Estoy lleno alto. A punto de caerme. Y así que vamos a seguir de este lado. Bueno. Hemos bajado acá abajo. Echle la curiosidad. Que tiene varias cuevitas. Aquí abajo. Muchas cuevas. Si no alcanzan a ver ustedes. Bueno. Mi teléfono. No es tan moderno. Le digamos que se pueda ver bien. Pero bueno. Hacemos lo posible. Para compartirles buenas imágenes. Lo que es aquí de Teroloapan. Teroloapan. Un poquito. Un poquito. Esperemos que. Estén acompañando. En este momento. Aquí hay otro pie. Acá abajo. Vamos a checar. Si podemos bajar. Vamos a ver. Si no nos caemos. Vamos a bajar. A ver. Bueno. Yo cuando. De chico. No estaba chiquito. Este de. Yo me metí aquí. Lo que es en este lugarcito. Metía. Deja a ver si puedo prender mi flash. Ahí está. Lo prendí. Este de. Me metí yo en este lugarcito. Encantado. Si. Hay lugares. A veces. Lugarecitos extraños. Que se puede ver aquí. Pero pues de modo. Y algunos lugares ya los han cerrado. Pero bueno. Está bonito aquí este lugarcito. Esta es la famosísima te campana. Si los que quieren venir. Pues vengan. Vengan aquí a disfrutar. Este bonito te campana. Y pues seguimos. Dando el recorrido aquí. Vean. Un buen rato. Vean. Vamos a estar aquí con ustedes. Este de. Acá hay más cuevas. De este lado. Deja a ver si me puedo bajar. A ver si me puedo. Bueno. Acabo de bajar. Acá hay más cuevas. Sí. De este lado acá hay una. Bueno. No son tan cuevas. Son chiquititas nada más. Acá sí. Acá abajo. Miren. Así se casan como. Como resumideros. Bueno. Yo. Vamos a seguir más adelante grabando. Vale. Bueno. Yo veo que estás blanca. Ya se viene la chica. Miren el baño también. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Vamos subiendo una subida. Está un poquito clitadita. Clinada. Pero vamos subiendo. Aquí lo que les digo. El parquecito. El parquecito. De allá abajo que lo vimos. Ahí vamos a grabar más arriba. En nieves. Vamos a ver. ¿Qué más podemos encontrar acá arriba? Vale. Algo interesante. Hemos llegado a lo que es el parquecito que les decía. Les comentaba. Aquí es el parquecito. Una dirección para los peques. Aquí la minishe. La divertirse un rato. Tenemos aquí. Trabajo una rebradilla. Tenemos más. Muchas cosas. Aquí tenemos. Aquí tenemos. El parquecito. Para estar. Veo muchas cosas. Lo que es en la. En la parte de arriba. Lo que les hemos dicho. Desde que íbamos en la parte de abajo. Es el comedor. El comedor comunitario. Estaba aquí. Bueno. Lo que es en la parte de abajo. Aquí estamos viendo como que. Se concentra el agua acá arriba. Como que le. Les faltó algo. Algo por el estilo. Les faltó como que así. Qué bonito se ve desde aquí. Lo que es Trolopan. Vieron. Qué bonito se ve. Qué bonito paisaje. Les comento de que. Aquí se ve. Todo Trolopan. En otro lugar. Como sería subirme lo que es en la parte de ahí. Pero pues para subirme tenemos que ser. Maravillas. De hecho hay gente que se sube de este lado. La verdad. Quién sabe cómo la debe ser. Pero bueno. A veces me traigo una escalera de ajo para subirme de este lado. Estamos viendo de que. Ya que hay niños bailando. Que ya bailando. Están en los juegos. Divertiendo hace un ratito. Y pues. Qué bueno. Estar aquí con ellos. Conviviendo. Divirtirse un rato en familia. Y pues ya. Unos ya comenzaron en clases. Otros ya. Casi van a acabar. Otros ya iniciaron las clases. Pero en esta ocasión. No. Adiós. Me despido. Y luego continuamos. Yo no traje suerte. Sí. Vamos subiendo. Aquí de hecho hay unas escaleras para. Aquellas que los está a flojear. Bueno. Yo me voy por la rampita. Y aquí. Hemos llegado a lo que es en la parte de arriba. De hecho aquí era. Un gimnasio. Le llaman gimnasio. Lo que es aquí de este lado. De este lado. Aquí. Está. El mentado gimnasio. Bueno. De hecho. Ya no está al 100%. Como estaba antes. De hecho. Ahorita les voy a mostrar un bonito lugar de acá arriba. Ahí te les digo dónde. Vamos a ver. Un bonito lugar. Me voy a poner de acá de este lado. Esperamos. Voy a dar un paso falso. Y voy a ver. Ándale. Aquí les quería mencionar. Aquí les quería decir. Esta es la iglesia. Lo que es la iglesia de San Francisco de Asís. Desde aquí se ve. Bonito lugar. Un bonito lugarcito. Para estar aquí. Este de iglesia de San Francisco de Asís. De hecho ya. Esto lo estoy grabando. Lo que es en. Ya fines. Fines de mes. Estoy grabando. Y vamos a decirle. Aquí. Este es el Sabino. Ventado Sabino. Aquí es el Sabino. Acá arriba. Para todos aquellos. Que no conocen el Sabino. Aquí está. Un bonito lugarcito. Para estar aquí. Un bonito lugar. Esa es la otra subida. Para llegar aquí. Lo que es. A la campana. Que es aquí. Este de. Qué bonito lugar. Aquí es. Un chip nace. Pero bueno. Ya. No está en su. Porcentaje. De este lado. Este de. Los encontramos. Con un pozo. Pero imagínense que. Pues no tiene agua. Es como tipo cueva. Aquí podemos ver. hacia abajo. Esperemos que no se me caiga el teléfono. Porque si está. Está hondo. Vamos a subir las escaleras. A ver si no hay gente acá arriba. Sí. De hecho hay gente. Gente. Es del Mentado Teatro. Tartó de hecho. Interesante. Aquí se ve. Aquellos. Aquellos. Voy para allá. Ahí va.